De nuevo a un espacio de entrevistas de Lágrimas Doradas. Soy Antonia Pilar Villascusa desde Barcelona. Bueno, espero que estén todos bien. Ya sé que me enviáis comentarios de cada entrevista que hago, cosa que agradezco. A veces no puedo contestar, pero lo siento de verdad con el corazón, porque tengo mucho trabajo. Bueno, yo tengo una cita hoy nuevamente con todos vosotros y tengo una cita con una persona que tenía muchísimas ganas de que pasara por este espacio, porque no es la primera vez que lo voy a entrevistar. Y es un hombre que ha dado tanto ida todavía en el mundo del humor, en este país, que yo creo que los humoristas podríamos calificar que quizás son la mejor medicina que podemos tener. El humor, porque sin humor estamos perdidos, y más en los momentos en que vivimos. Bien, ya no me alargo más, siempre hago una pequeñita frase de reflexión para que todos lo tengamos presente. Hoy me encuentro, a ver, supongo que la mayoría cuando lo veáis, ya diréis, ya sabemos quién es, pero yo lo tengo que presentar, lo tengo que presentar. Bueno, pues se trata de nada más y nada menos que Jordi López Teña, más conocido como Jordi L.P. Es showman, humorista, animador, cantante, presentador y actor, con lo cual tiene un largo currículum en este mundo de la parándola. Le vamos a dar la bienvenida entre todos a este Jordi L.P., que por cierto es un gran Jordi, también debo decirlo, es un gran Jordi en todos los sentidos. Jordi, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Andrea, vosotros estamos aquí en tu mundo, en tu programa y encantado, nada, esperando a ver qué podemos explicar y qué podemos decir para que tu audiencia sepase un rato a la vez. Muy bien, Jordi, ya sabes, este espacio semanal, lleva cuatro años ya en activo, por aquí han pasado muchísimos actores, músicos, cantantes, gente muy conocida, que por cierto, debo decir que me han enseñado muchísimo y he aprendido mucho de cada uno de ellos. Y espero también aprender de ti un poquito. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, Jordi, vamos a empezar, porque esta entrevista será un pasar de épocas de tu vida, de tu tiempo, hasta la actualidad. Vamos a empezar por tus inicios, tú naces en Esplugas del Obregar, además de todo esto que yo he dicho al inicio de la entrevista, que de showman humorista, tú eres licenciado en periodismo y diplomado en filosofía. Tú, Jordi, ¿qué recuerdos te han quedado de tu niñez? Bueno, recuerdos un poquito sórdidos, porque ten en cuenta que la niñez era entre complejos de gordura y complejos de tartamudez, o disfemia, en este caso, pues a partir de ahí siempre tengo esos recuerdos, pero por lo pronto, por el otro lado, un recuerdo muy entrañable, ¿no? De aquellas épocas que no pasaba nada, aquellas épocas que podías ir a cualquier sitio y no te pasaba nada, podías ir, vamos, no había tan estricto, no era tan estricto, y me has dicho que yo no soy licenciado de este periodismo ni de filosofía, soy licenciado de la vida y de la calle, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, yo salgo de la calle, soy un brote, no tengo canto, no tengo expresión corporal, no tengo oratoria, tenía disfemia, imagínate. La complicidad para mí en el colegio no puede decir una lección, ahora estar en un espectáculo de una hora y media seguida intentando hacer que la gente se lo pase bien. Muy bien, Jordi. Yo me gustaría decir a la gente que luego va a ver este vídeo, porque ahora evidentemente esto es grabado, que yo, Jordi L.P., tuve el placer de entrevistarlo en los estudios de la televisión de Esplugas, en la televisión comarcal de Albario Bregat, que yo llevaba un programa semanal de entrevistas y conocerlo a él me dio una gran satisfacción, porque no lo había conocido nunca a nivel personal y me dejó, bueno, pues una buena sensación, ¿no?, de camaradería, un hombre muy parlanchín, que ya le he dicho frena un poco, pero muy, muy, sí, con una camaradería muy, muy importante y eso yo lo valoro mucho. Bueno, Jordi, ¿tú cuándo descubriste que querías ser artista? Bueno, a raíz de la problemática de la tartamudez y que en el colegio se reían cuando yo decía la lección, pues dije, ostras, pues vamos a hacerlo expresamente y entonces esto me sirvió, una, para tapar un poquito psicológicamente todo el problema que yo tenía de la disemia y otra, pues nada, yo tenía 13 años, ya entraba a una discoteca y a partir de ahí, pues bueno, un día bailando en un podio, me dijeron el alto, diciendo, hey, cuidado, que no se puede bailar aquí y cuando apagaron la luz, pues había mil personas mirándome, ostras, entonces el de la discoteca me dijo, esto lo puedes hacer cada día a las 8 de la tarde en Gatopardo, en Seguro de Calafell, en Tarragona, digo, bueno, si me pagas la entrada, pues sí, obviamente si me pagas la entrada gratis, sí, y ahí empecé a perder el miedo al público y a partir de ahí ya puse un micrófono en las manos y ya empecé a hacer cositas, entonces era coger un avespino e ir por discotecas de alrededor para ver si me dejaban aquí. Tengo entendido, si no es así, me corriges Jordi, que en estas discotecas de Seguro de Calafell que tú dices que te iniciaste, Seguro de Calafell es un pueblo costero de la provincia de Tarragona, digo por la gente de Latinoamérica. Estaban frecuentadas por el Vaquilla y el Torete, ¿es así? No era ahí, era precisamente todas las discotecas de la periferia de la ciudad de Barcelona, en aquella época pues había mucha discoteca, mucha salida nocturna, entonces yo recuerdo discotecas, no sé, como Zafiro III, Copacabana, Estilo, discotecas de toda la comarca alrededor de Barcelona, que claro, yo para empezar tenía que empezar a hacer estas cosas. En aquella época en Barcelona triunfaba mucho Sudamericano, en Barcelona por el tema de los pubs, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene, que ahora la película que se ha hecho de Eugenio, él sabe en aquel, Eugenio que dijo, recopiló todos los chistes que se explicaban por todos los pubs y los hizo suyos, ¿no? Entonces había gente que venía a actuar, entonces la única manera de poder actuar es ir a un pub para poder hacer lo tuyo, ¿no? Yo empecé de lo más bajo, en discotecas, pagando la entrada e intentar a ver si me dejaban actuar, ¿no? A raíz de ahí, pues lógicamente tienes esas experiencias de la vida de que ves en sitios que había en Barcelona mucha emigración, mucha gente externa, y entonces yo, claro, yo siempre he intentado hacer reír según el público que tengo delante, ¿no? Entonces a partir de aquí, según el público que tengo delante, pues yo hacía, yo venía de un barrio también, y entonces pues capté la atención de que, bueno, pues un día sí, un señor se ha llamado Torete, muy famoso en aquella época, que se hizo una película, de bandas y tal y cual, era complicado, y un día pues estábamos en la cárcel y un señor me pidió la matrícula del coche, diciendo que lo que había hecho yo era una actuación benéfica, porque también muchas actuaciones benéficas, porque si viene de un lado tiene que entrar por otro, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que... Y me dijo, dame la matrícula del coche, que no te va a robar el coche nadie en Barcelona. Le digo, ostras, ¿y tú quién eres? Le digo, me llamo Vaquilla. Entonces, claro, también era un personaje famoso en aquella época, y digo, ahí va, pues todos tenemos una historia, ¿no? Y siempre he intentado que en mi trabajo, que yo vengo de una quinta, o de un grupo de gente, una generación, que nos decían siempre que la letra con sangre entra, pues estoy intentando hacer que con la sonrisa puedes decir cosas muy serias. Muy bien. Me gustaría decirte, Jordi, si me permites, que para ti no pasan dos años. Duermo igual, te veo igual, igual. Duerme un papel de albal, si duermes un papel de albal. En serio, estás igual. Ya nos explicarás la fórmula, ¿eh? Porque... Tomarte la vida un poquito con sentido del humor, porque, oye, y sentido común, que es el menos común de los sentidos, que es ya siempre lo típico, ¿no? Pero hay que tomarse la vida un poquito de sonrisa, porque todos tenemos fecha de caducidad, lo que pasa que intentamos luchar que sea lo más lejano posible. Cierto. Bueno, pero a pesar de todo esto que hablábamos, de las discotecas, todo esto que me cuentas, que fueron tus inicios, tú donde te hiciste realmente popular, Jordi, fue cuando apareciste en TV3, la televisión de aquí catalana, de Cataluña, en programas como Tres Pits y Rápico, con el personaje de Bocagrosa. El Bocagrosa, ¿cómo nació? ¿Cómo surgió el Bocagrosa? Era, era, es la traducción del Bocachanclas, o el Bocazas, o el Bocas, que se dice vulgarmente, lo que pasa que al ir a TV3 y hablar en catalán, pues teníamos que traducirlo, y era el Bocagrosa, el Bocagrande, Bocagrosa, Bocagrande, ¿no? A raíz de ahí fue una actuación, yo actuaba en Donchufo, una de las mejores salas de Barcelona, entonces el tipo, por ejemplo, Madrid, Cleofaz, en Barcelona, Donchufo, donde actuaban los Pedro Ruiz, todos los humoristas famosos de aquella época, y entonces, pues a mí me tocó actuar, y entonces nada, en un lunes, que habían seis personas, pues una de ellas era un productor de televisivo, y digo, quiero que resumas todo lo que he visto yo de una hora y media de show en tres minutos televisivos. Entonces, claro, hicimos el personaje que era un fantasmón, que, por ejemplo, en aquella época no había móviles, no existía el móvil, entonces yo me ponía un mando a distancia de una alarma, me la ponía en la oreja, entonces hablaba con Michael Jackson, con Gorbachev, hablaba con, bueno, con el presidente de Estados Unidos aquella época, que se era Reagan, entonces le llevaba yo todos los asuntos, ¿no? Entonces llevaba todos los asuntos, y me decía, pero tú conoces a Miguel, y hombre, Miguel, claro, Miguel, ¿cómo estás? Michael Jackson para mí era Miguel, ¿no? Entonces era el fantasma, que siempre los hay, está así, entonces, claro, al final decía, oye, cuando acababa todo decía, oye, tienes mil pesetas para el parking que no llevo un duro, o sea, era tanto fantasmada, y esto en tres minutos se hizo famoso, lo que pasa que yo nunca, este personaje, lo he hecho nunca en directo, solo era televisivo, una mexicana tras la... Bueno, vivía siempre en Manuel Girona, que es un sitio muy pijo en Barcelona, Manuel Girona a la derecha, pero no decía nunca, no decía nunca dónde vivía, porque el tío no tenía un duro y estaba pelado, entonces combinaba la ropa como el mismísimo, o sea, que no tenía ni idea, y al final, pues hablaba con todo el mundo y fantasmeaba, claro, entonces podía hacer las imitaciones que yo podía hacer de aquellos famosos que antes se imitaba mucho más que ahora, y a partir de aquí, pues claro, entonces imitaba a una serie de gente, entonces claro, en tres minutos se creó tal la fama que mucha gente pensaba que yo era así, o sea, vivía con esas americanas, con lleno de anillos, o sea, aquello que pasa un poquito, yo recuerdo también en mi época de joven que llevaba, había un porrón, porrón es un sitio, bueno, una especie de vasija de vidrio en Cataluña, que es el agujero más grande, el pequeñito, que bebes en porrón, pues el collar de lo corto, eso me lo ponía yo en el cuello, yo de verdad, para ir a la discoteca, o sea, imagínate, o sea, que ya venía ya el punto ya para hacer el bocachanglas este, entonces ahí empezó ya la fama de salir en televisión y empezar a hacer pues la ruta, porque yo antes salía en televisión, yo ya actuaba en público, y entonces claro, pues fiestas mayores de pueblos, actuaciones, y entonces claro, ahora se ha derivado a muchas otras cosas como empresas o fiestas privadas. Bueno Jordi, después de toda esta etapa con el bocachanglas, también siguió el famoso programa El Joc del Secla, también trabajaste en TV3 al lado de personas célebres en aquella época como la bisanteta, ¿a ti te gusta hacer reír a la gente? Sí, porque ten en cuenta que para hacer reír has tenido que llorar, ¿vale? Entonces es el hecho de intentar que la gente que esté alrededor mío esté bien. A mí me ha pasado, no sé si le pasa a mucha gente, por ejemplo, en los entierros, yo por ejemplo pienso que es distinto el tema de, a ver, cómo lo explico, qué bien que he estado este tiempo contigo y no ahora que llorar porque ya no te tendré, ostras, ¿sabes aquello que el cristianismo ha hecho mucho esto, somos todos culpables? Entonces llega un punto que hay que motivarme o hay que motivarse, ¿no? Vale, ha pasado, no hay solución, pues oye, qué bien que he compartido contigo y entonces siempre estarás vivo dentro de mi corazón, ¿no? Esto es la idea, ¿qué pasa? Que cuando yo veo a la gente pues intento que se lo pasen bien y hacer reír, entonces a grosso modo empecé en la escuela, empecé en el barrio, empecé en mi ciudad, en Esplugas, empecé en mi país y he ido por todo el mundo afortunadamente haciendo convenciones privadas y donde yo no sé, yo he actuado desde en Argentina, he actuado en Chile, he actuado yo que sé, en México, he actuado en distintos sitios, pero siempre me han llevado gente de aquí de España para ir a actuar allí para ellos y la gente del mismo país pues han dicho, ostras, qué cosa más distinta, cómo cantas, qué haces, qué distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso siempre me ha involucrado para intentar que la gente se lo pase bien y esté una hora sin pensar en sus cosas. Tú, además de todo esto, también participaste en la película Ascenas de una orgía a forma entera. También debutaste en solitario como actor en el teatro en el 2011 con la obra Al Camil de Saint-Jaume. También has trabajado en radio, concretamente en Radio Salud, Onda Rambla, por decir algunos. ¿Tú te sientes profeta en tu tierra? Sí, porque tampoco yo lo llevo muy normal, yo puedo ir a comprar al supermercado tranquilamente porque la fama, hay mucha gente que se piensa que la fama, aunque dicen que es un buen turrón, la fama es una cosa, yo ya he llegado a pasar de ser famosa a ser popular, la gente se acuerda y obviamente siempre la tendencia de la sociedad hoy en día es recordar los tiempos antiguos, es una especie de con perdón y con todo respeto un Alzheimer, que te acuerdas de siempre en los principios y ahora no, entonces la gente tiene un principio de Alzheimer porque quiere recordar aquellos tiempos donde estaba bien, se podía ir por la calle, no te robaban, estaba bien, entonces claro, esos personajes que conoció en esa época pues tienen un resultado mucho más grande, entonces ahí yo tengo ese grupo que yo llegué a televisión, entonces la gente se acuerda de las cosas, has dicho por ejemplo la película que yo hice pues fue el director Bell Moon que me comentó quiero que hagas un imbécil y tú lo clavas, entonces vale, pues cuando me dejó así digo bueno, pues ya lo clavaré, por ejemplo El Camino a San Jaume que es El Camino a Santiago entonces me lo dijo Ángel Alonso que es el director de La extraña pareja con Paco Morán y Joan Pera, grandes, grandes del humor, entonces hacía yo una obra de teatro de 32 personajes yo solo distinta voz y distinta y distinta complexión física o sea que yo solo hacía creer a todo el mundo que era una historia que explicaba yo solo y eran 32 personajes de libreto no eran imitaciones como pueden hacer algunos compañeros que hago 80 imitaciones no, yo hacía 32 personajes que hablaban distinto entre ellos y eran cuatro que hablaban entre ellos entonces era era una especie de un desglose por ejemplo no sé por ejemplo no sé y yo ¿qué hace? oye pues mira pues oye me cacho y entonces ¿qué nos hemos perdido? un son por dos o pues un son por dos un momento si los hemos perdido los tenemos que buscar oye vení los cabrones o sea era un gesto a nivel de de vocabulario y de cara que la gente durante una hora y media alucinaba ay Jordi que me hace reír y en la radio pues intentamos hacer que me dieron un premio en radio televisión de hacer un programa de buenos días para intentar que la gente que la gente se riera con el periódico el periódico era el guión entonces si llegaba el señor Aznar a Barcelona pues salía el chofer del señor Aznar y yo que el Aznar es zozo con ese bigote que tiene porque yo soy chofer hace 15 años de la Aznar es que ni habla siempre está me usted me usted entonces tenemos que hacer claro entonces era era un programa de radio que era distinto yo estoy acostumbrado a trabajar con imagen la cara entonces creas o no pues bueno han sido una serie de cosas diferentes porque ese tema me ha motivado a hacer cosas distintas Jordi ¿es difícil en la actualidad hacer humor tal como está la sociedad? sí porque por un lado en televisión casi todo el mundo tiene el culo alquilado y perdonad la frase tiene el culo alquilado y entonces y en directo la gente pues bueno tiene ese punto de con que todos tenemos un complejo de inferioridad pues la gente se quede mucho más tiene más repulsión claro si sacas de contexto cualquier contenido humorístico la gente se puede llegar a ofender porque si ya no entras a jugar con el humorista no te falta ni que vayas ahora hay un peligro que ahora el humorista necesita ese público que suba al escenario para meterse con él hasta que un día se cabrea alguien y le digo oiga perdona yo he pagado 30 euros aquí y me estás haciendo reír a la gente por culpa mía entonces yo quiero cobrar y por ese mismo complejo de inferioridad que todo el mundo quiere ser famoso y todo el mundo quiere salir pues las redes sociales todo el mundo sale lo que pasa las redes sociales es gratis entonces claro que la gente se piensa que el humor es gratis y no es fácil subir a un escenario y subir una hora que es muy fácil de no explico corto y pego de lo que he visto en Google y salgo y actuar no yo este año hago 45 años de carrera y cada día es un reto salir y en una hora y media tienes que actuar porque en el minuto 10 a mí me dijo un famoso muy grande del mundo o sea un famoso muy conocido me dijo cuando tú seas famoso que lo serás y yo decía yo que voy a ser famoso acuérdate que eres famoso los primeros 10 minutos qué grande qué gordo qué ojos qué voz qué hace qué talento qué tal y cual ahora como la gente vea que no tienes talento te va a machacar como el minuto 11 no le hagas pasar una cosa distinta qué pasa que estamos en una sociedad que implica poco talento y cobrar mucho dinero vale entonces la televisión está llena de poco talento y cobran un dinero qué pasa se ponen todo el dinero en casas en coches en ropa y tal y cual y se ahoga entonces tiene que vender su interioridad mi vida es otra historia yo tengo un talento gracias a dios que lo exploto y a partir de ahí intento hacer reír no tengo que vender mi intimidad ni no tengo que vender nada es mi talento veo que hay mucha gente que tiene muchas ganas de hacer cosas y poco talento Jordi lo que acabas de decir has dicho una verdad como la catedral porque creo que bueno yo estoy completamente de acuerdo con esto en el 2002 tú recibes el premio el mejor humorista del año por parte de la asociación de representantes de Cataluña y Balears ¿cómo fue este premio Jordi? bueno pues hombre ten en cuenta que el hecho de que claro que te condicionen que te digan los compañeros que eres uno del mejor artista de ese año porque ha sido más contratación y más popular etcétera bueno puede haber también una cuestión política de que mira vamos a darle un premio a este para que al menos sigas pero siempre es bonito que siempre se acuerden de ti y más los compañeros pues el tema del humor siempre era una época que había muy pocos ahora hay posiblemente muchos que está muy bien que la gente necesita salir necesita ver mucho directo ver mucha cosa hay mucho monólogo yo quiero salirme un poquito del monólogo porque el monólogo para mí es una especie de largo por ejemplo John para que lo entendáis la gente de la audiencia de Antonia es yo en mi espectáculo hago 10 o 12 monólogos ¿me entendéis? o sea claro un monólogo para mí es una cosa de 10 minutos yo hago muchas cosas intento hacer muchísimas cosas entonces claro es una cosa que ya se ha ido dilatando que es un show entonces lo mío es un show ¿qué pasa? que hay poca gente que puede hacer un show donde cante donde haga llorar donde haga reír donde haga expresar entonces bueno siempre me dijeron a mí oye si haces poca una faena distinta siempre tendrás trabajo entonces a partir de aquí pues bueno intentas intentas jugar por cierto el famoso que me dijo aquello que antes he dicho era Charlie Rivel no sé si lo conocéis pero era Charlie Rivel lo conocí en Cubellas y me expliqué esto y me quedé un poquito parado oye Jordi ¿es cierto aquello que dicen que un humorista cuando se baja el telón acostumbra a ser un hombre triste? lo que te decía antes es aquello de que para hacer reír hay que saber llorar yo he visto compañeros muy completamente distintos de salir al escenario te pones te pones hay mucha gente que necesita algún tipo de personaje para salir yo tenía un amigo que si no se ponía una pelota de ping pong no salía la pelota o sea la nariz de payaso porque tenía ese complejo siempre no no es que seamos tristes por ejemplo yo tengo un sentido de un humor mucho más fuerte y mucho más bestia yo personalmente que el actor Jordi Lepe entonces bueno son conceptos de que he visto gente dispar gente muy distinta no es fácil hay que tener un carácter muy fuerte porque no es normal ejemplos mi hija pequeña me decía tú eres un papá raro porque te vas los fines de semana afuera y los demás papás se quedan en casa y yo mira gracias a Dios tenemos esta casa a que papá sale los fines de semana se fue a portar el portatrajes para llevar el traje de actuar y me dijo ya te puedes ir que yo quiero tener esta casa entonces es un trabajo muy difícil hay que tener una es muy solitario porque siempre eres solo pero siempre tienes que ser gracioso yo voy a algún sitio a comer o a algún sitio a una boda o a una cuestión pública a nivel privado y siempre se piensa que yo voy a hacer reír todo el rato entonces eso no es fácil de entender y muy poco y muy difícil de asimilar que tú tienes que hacerlo claro mi trabajo de ser genial a gilipollas va un segundo entonces claro yo me digo por una parida o la gente quiero explicar un chiste o sea si vente a verme actuar al teatro entonces ahí te invito y verás todo lo que no voy a hacer yo el imbécil cada día por eso te digo que el carácter va muy muy encima del humorista y tenemos un carácter muy fuerte que yo por la edad se ha ido asedando pero que teóricamente necesitamos esa válvula de escape que es salir del escenario yo te diría Antonia que yo me siento en el escenario como si estuviera en el salón de mi casa o sea yo hago directo desde que tenía 15 años y tengo 61 entonces bueno pues alguna cosa habremos aprendido intentar saber lo más importante es saber lo que no se tiene que decir y por dónde puedes tocar para hoy se esgrima mucho el humor muy vulgar mucho taco mucho con perdón de tu audiencia mucho joder mucho follar yo eso paso yo intento que tú pienses lo que yo no digo ¿vale? entonces es un trabajo mental yo estoy más cansado físicamente perdón psíquicamente que físicamente y más como tienes que estar pensando que hay alguien que te dirá aquí se ha pasado aquí se ha metido con no sé qué aquí que los inmigrantes no sé cuántos yo entiendo que intentar criticar la sociedad que hoy hay en día no sé si en España ahora están entrando muchos inmigrantes pues yo explicaré que en Senegal han dicho que les falta hierro por eso todo el mundo se va a la isla de hierro claro o sea yo tengo que tocar la novedad con el tema bueno Jordi que como sé que te gusta mucho hablar y el tiempo va pasando yo me gustaría no dejar esto aquí en el fichero porque creo que es importante tú también has sido artista fijo en Telecinco trabajando al lado de Juanito Navarro Pepe da Rosa y Félix el Gato también en la televisión española la 1 has intervenido en diversos o interveniste mejor dicho en diversos programas de sábado noche que era un programa de espectáculos que por cierto ahora no hay ninguno ¿por qué no hay programas de espectáculos actualmente en televisión? una porque una pocos cantantes pueden cantar quien deben o pueden cantar en directo y más ahora que están todos cuneados porque entonces claro yo cuando hacía televisión era muy complicado cantar en directo cuando hablabas de los nombres de Telecinco pues también claro tenemos que hablar de Bertinos Warner tenemos que hablar de grandes figuras de la televisión española que yo he estado trabajando con ellos o el famoso Paquito Fernando Ochoa que estuvo de árbitro en la batalla de las estrellas o sea ahora nos dejaríamos los nombres en el tintero brutales a nivel de pero la gente lo que falta es espectáculo porque falta esto falta aunque no hay talento entonces ¿qué pasa? el público ya no va a ver la televisión todos son agencias las agencias el público es muy frío hay un señor que te dice tienes que reír o tienes que reír la televisión en sí no es fácil pero evidentemente falta entretenimiento lo que pasa es que ahora la televisión se está viendo que el entretenimiento la gente busca en las redes sociales tú tienes que pasar con un dedo pasas ya 56 noticias en menos de 30 segundos cuando tú la televisión tú ya la has visto hoy en las redes entonces hacer un espectáculo hoy en día para que la gente guste o un drama familiar tipo el 1, 2, 3 que eso sería ideal que ahora se está haciendo en redes creo entonces claro la televisión vuelve ves a lo que hablamos antes y con todo el respeto hablamos de ese alzheimer de que la gente quiere recordar la televisión de antes porque se lo pasaba bien entonces hoy en día es muy complicado muy difícil que la gente se una a ver un televisor toda la familia porque en cada habitación tenemos un televisor menos en el baño que todavía no se ha puesto creo yo alguien lo tendrá porque claro estar ahí dándole que te pego viendo la televisión tampoco vendrá pero siendo televisión tenemos el móvil y en el móvil claro tenemos cosas notorias que salen noticias ya entonces yo creo en el espectáculo de televisión tiene que haber espectáculo de televisión lo que pasa que bueno la televisión quiere intentar hacer mucha audiencia a un poco gasto cuando hay poco gasto no hay talento no hay talento no hay audiencia te acabo de hacer el resumen Jordi ¿te consideras un hombre de larga duración? hay una anécdota lo digo lo voy a aclarar porque si no dirán esa pregunta ¿a qué viene? hay una anécdota porque hace poco hice un programa de televisión de 15 minutos con García Melero que es una presentadora lo digo por tus siglas ¿eh? sí, sí vengo a donde ibas por segundas que cuando hice una entrevista con ella que hicimos un cuarto de la televisión me dijo ostras es que se me ha pasado muy rápido y le dije yo todas las mujeres me dicen lo mismo y te he respondido a la pregunta pues ya sabrás que las iniciales son los iniciales Jordi ¿tú cómo te defines? ¿cómo te defines? no como artista como persona pues ser un tío normal y corriente que tenía la desfachatez de no ser normal y no ser corriente o sea es intentar renovarse o morir y intentar picarme en hacer cosas distintas ¿no? menos ballet que mi cuerpo físico no lo puede hacer pero he bailado yo tenía una presentación que decía no es cantante pero canta no es bailarín pero baila no es perfecto lo reconoce no es showman pero lo intenta ¿vale? intentar hacer un espectáculo de una hora y media donde tú estés una hora y media sin pensar en nada ese es mi trabajo y también una cosa importante que la gente no sabe esa hora y media tampoco yo pienso en lo mío ¿no? entonces creas o no es una especie de esa válvula de escape que los artistas necesitamos que no es el aplauso no es el reconocimiento es la intentar sentirte en una cosa que hoy por hoy falta es que la gente no le gusta el trabajo que hace yo soy de los pocos del 0,01% que me encanta el trabajo que hago y soy las 24 horas pensando en ese trabajo si este mundo estuviéramos todos pensando 24 horas en el trabajo que nos gusta este mundo creo que sería distinto ¿cómo es un día actual para Sordi LP? depende me gusta hacer los lunes no me gusta me gusta hacer como el pez y el pez ¿qué hace? nada ¿sabes? nada entonces bueno pues me gusta pensar en el próximo proyecto pensar en la próxima actuación me gusta jugar a gol me gusta andar me gusta hablar con mi perrita la Nina que le explica mis problemas ella también me explica los suyos y entonces a partir de aquí pues bueno una persona normal y corriente que me gusta estar en las noticias me gusta jugar mucho a juegos de mesa perdón juegos de la tablet para que la mente sea rápida porque yo intento jugar siempre con improvisación frescura entonces yo por ejemplo cuando presento una gala no llevo guion ¿vale? yo llevo las marcas que tengo de esa gala y pongo lo que yo creo conveniente que se tiene que hacer o por ejemplo lo más bestia que he hecho son una fiesta privada con 25 fotos las 25 fotos del público que tenía adelante y explicar una broma de cada uno en un show de una hora como si fuera normal entonces bueno esas son cosas que son inéditas son diferentes y me gusta lo que sea diferente dentro del marco de que pasar una torre dable y hacer un show o cantar una canción o hacer un recuerdo ¿estás actuando actualmente? ¿actúas? bueno sí en principio hago muchas ahora vienen las épocas de las fiestas de las empresas hago fiestas privadas convenciones ya te digo pueblos que también te llaman porque me quiero hacer un espectáculo y también estoy en un proyecto porque aquí en Cataluña por ejemplo hay mucha gente que no puede salir y no puede hacer actuaciones que tienen una cierta edad y no pueden ver actuaciones entonces normalmente se llama la gente mayor gente mayor la gente grande en catalán es la gente gran entonces yo le doy la vuelta y hago de gran gente o sea gran gente como un homenaje entonces es un espectáculo mucho más tranquilo explicando para ellos hace poco estuve en Castellón para 550 vuelos y entonces bueno también tienes que intentar hacer cosas para todo tipo y que la gente se lo pase bien y ahí votaban ahora empezamos a hacer recuerdos y la gente empezaba a reír entonces evidentemente estoy inactivo me encantaría estar en un teatro fijo eso es un reto que puedo estar que tengo que estar y estaré pero por ahora vamos haciendo cosas dispersas y viajando mucho ten en cuenta que no te lo traen en casa tienes que ir a buscarlo bueno Jordi esto se va terminando porque ya llevamos más de 30 minutos de entrevista y vas por el 2002 ya digo que esto pasa rápido pero a mí me gustaría recalcar unas frases tuyas que yo he buscado y que creo que son dignas de leerlas luego tú si quieres opinas brevemente brevemente Jordi porque se va terminando tus frases dicen así escuchen escuchen los políticos compiten con los cómicos y a menudo nos ganan creo en Dios pero no en el negocio que se montan con eso me odio cuando salgo en televisión Jordi a ver brevemente ¿qué quieren decir estas tres frases? ¿qué significado tienen en tu vida? ¿personal o artística? el tema de la política que hacen más reír que yo entonces yo no podía ser político pero veo que muchos políticos pueden ser humoristas en el tema de lo de yo creo creo en el Dios lo que pasa que yo siempre explico lo mismo yo escribía en una hoja parroquial con un seudónimo porque yo creo que el señor tenía sentido un humor que en vez de coger gente muy inteligente coge a pescadores y los dios sus apóstoles entonces yo a veces a un cura le digo como baje el jefe y vea lo que habéis hecho con la franquicia va a haber hostias ¿vale? y más con que a mí me gusta estar a la altura ten en cuenta que el presidente catalán aragonés pero aragonés ahí lo verá el papa y el papa cuando acabó de hablar con él se ha indispuesto digo este tío el enano que tenía digo madre mía este tío y claro y ahora el papa no está muy católico ¿vale? y entonces la última frase que has dicho no sé cuál era perdona la última frase Jordi me odio cuando salgo en televisión es el tema físico es que yo tengo un físico que no me gusta en absoluto entonces claro cuando hicieron el reparto de físico cuando había en el cuerpo y mira vamos a poner estas manos esta barriga esta cabeza y tal y cual pues se ve que alguien allí no sé si era la mano derecha de San Pedro le dijo ponerle una voz a este tío que al menos se gane la vida bien porque con el cuerpo que le vais a dar entonces yo cuando salgo en televisión me empiezo a aceptar porque ahora en las redes sociales cuando me veo me empiezo a aceptar pero cuando yo salía en televisión era horrible porque no podía haber ningún programa mío afortunadamente siempre he hecho mucho directo y entonces claro convertidos born hicimos la batalla de las estrellas que con Carmen Russo y Roberto Valverde estuvimos tres años saliendo en directo un programa de tres horas y eso no es fácil llevar seis cámaras en un programa en directo con aquí que te ponen aquí esto para que el realizador gírate a la izquierda gírate a la derecha y ve esa publicidad y más en Telecinco que así todo el día estamos en publicidad porque Telecinco es un canal que hace películas entre los anuncios bueno Jordi la verdad es que ha sido un gustazo pero un enorme gustazo que pasaras por este espacio me has hecho reír tienes el humor bueno yo creo que es innato en ti y este humor lo traspasas a los demás y la verdad es que ha sido una entrevista que bueno he reído pero es que no lo he podido evitar porque es que yo veo la cara de Jordi y sus expresiones y no puedo contenerme la risa pero bueno la risa es sana y debemos tenerla siempre presente en nuestras vidas Jordi gracias por pasar por este espacio mío de lágrima dorada muchísimas gracias yo lo único que quiero es que conserves este sentido del humor tan grande que tienes esta energía que tienes una energía envidiable que tenga salud para disfrutar de tu familia que sigas en estos proyectos como ahora mismo los acabas de decir que te conserves tan bien como lo estás haciendo y me voy a despedir antes de los seguidores y a ustedes yo les espero la próxima semana con un nuevo invitado o invitada no me sean infieles no me fallen sean felices y vivan la vida Antonia Pilar Villascusa les mando un beso Jordi yo no digo nada más ya está yo no digo nada más si di lo que quieras claro oye que hayan que hayan muchas lágrimas y que sean doradas pero que sean de risas muy bien gracias Jordi te mando un beso y un abrazo Antonia muy amable adiós adiós